sin cortes comerciales las 24 horas del día. Los comentarios vertidos en este medio de comunicación son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea de guanatosfm.net. Benciel Tamirano te da la más cordial bienvenida a Semblanzas. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Semblanzas. Hoy tenemos un programa especial que estará dedicado a hablar sobre los maestros. Hoy en su día, antes que nada, felicitación a todas las personas que se dedican a la docencia en cualquiera de sus áreas. Y vamos a hablar de maestros que son muy importantes para la historia de Guadalajara. Pero antes de iniciar, vamos a tener el gusto de interpretar una canción. Esta canción, Peregrina, es una canción de 1922 del maestro de la trova Ricardo Palmerín, cuya letra fue un encargo de que fuera gobernador de Yucatán, Felipe Carrillo Puerto. Esto fue como un regalo para una periodista, Alma Red, que era corresponsal de New York Times. Disfrutemos de esta canción de Ricardo Palmerín, Peregrina. Peregrina, de ojos claros y divinos, y mejillas encendidas de arrebol. Mujercita de los labios purpurinos, y radiante cabellera como el sol. Peregrina, que dejaste tus lugares, los abetos y la nieve, y la nieve virginal. Y viniste a refugiarte en mis palmares, bajo el pelo de mi tierra, de mi tierra tropical. Las canoras, avesillas de mis prados, por cantarte dan sus trinos y te ven, y las flores de nectario perfumados, te acarician en los labios, en los labios y en la sien. Cuando dejes mis lugares y mi tierra, peregrina del semblante encantador, no te olvides de mi tierra. No te olvides, no te olvides de mi amor. Peregrina. Peregrina, esta canción de Ricardo Palmerín, es lo que acabamos de escuchar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Vamos a empezar el programa hablando de obras de teatro. Tenemos funciones de teatro que nos están pidiendo que le mencionemos con muchísimo gusto. Vamos a ver, tenemos aquí las mujeres de Pedro Páramo. Las mujeres de Pedro Páramo van a estar en el Panteón de Belén, para que ustedes puedan disfrutar este fin de semana de las presentaciones 16, 17 y 18. Es muy recomendable. Me tocó verlos cuando estaban en Atemajac. La puesta en escena es muy buena. Esperemos que ustedes puedan ir y disfrutar de las mujeres de Pedro Páramo, ya que el espacio se presta para esta gran obra. Tenemos también otra obra que es, si la podemos poner, muchísimas gracias, Dulces Compañías. Dulces Compañías le está presentando Adi Montejano en Punto Foro, en Punto Escénico, que está por Niños Eues. Me tocó montar las coreografías para esta obra y las podemos invitar a que lo vayan a ver. Tenemos ya saludos. Muchísimas gracias. Qué rápido están llegando los saludos. Muchísimas gracias. Gracias, 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 cuatro felicitaciones. Muchísimas, muchísimas gracias a todas las personas que nos hacen favor de mandar sus comentarios. Y como les decía yo, tenemos un programa muy especial porque hoy vamos a hablar de personas que, sin lugar a dudas, han hecho que Jalisco sea lo que es. Entre las personas que resaltan, sin lugar a dudas, es Irene Robledo García. Irene Robledo García es educadora y humanista. Ella nació en 1890 y murió en 1988. Ella se puede decir que fue el parteaguas dentro de lo que fue la forma de poder generar una nueva escuela de educadores. Irene tuvo muchísimo cuidado en que fuera incluyente su forma de trabajar. Estamos hablando de que en la escuela tradicional se decía que la sangre, decían, la letra con sangre entra. Irene Robledo cambia ese concepto y empieza a ser demasiado humanista. Empieza a generar diferentes niveles para que la gente pueda tener la capacidad de irse integrando a las clases. Y además de eso, les da la oportunidad de tener formas en que fueran avanzando. Cada uno conforme a sus capacidades y conforme a la gran manera en que tenía tanto los alumnos como la maestra de impartir sus clases. Irene tiene varios libros de pedagogía. Y además de eso, para que ustedes se den cuenta, la tienen, tienen su estatua en la rotonda de los jaliscienses ilustres, precisamente por la capacidad que tuvo esta gran maestra, Irene Robledo García, de poder desarrollar todo lo que era la pedagogía hacia el alumno. Bueno, ya viene la licenciada Leti, que ella nos trae muchísimos más datos de esta gran mujer, Irene Robledo García. Vamos a pedirle a que pase, que pase la licenciada Leti, porque ella nos trae muchísimos datos de ella. Adelante, bienvenida. Ahora sí que nos tocó el tráfico un poquito más complicado que de costumbre. No, no, eres bienvenida todo el tiempo. Gracias. Todo el tiempo. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias. Muy buenas noches a todos. Felicidades, Guillermo, por el Día del Maestro. Muchísimas gracias. Estábamos hablando de Irene Robledo García. Sí, una gran mujer, nació en 1890. Ella fue maestra de profesión. Nació en King, Guadalajara, pero estudió en tequila. Y bueno, ella no se conformó con ser una maestra. A pesar de ser maestra, estudió para ser enfermera, estudió homeopatía, y estudió trabajo social una vez que ella solicitó al rector que se fundara lo que era la Escuela de Trabajo Social, ya que era un área muy importante para poder desarrollar aquí en Jalisco. Entonces, en 1848, ella solicita que se funde lo que es la Escuela de Trabajo Social. Se hace, pero desafortunadamente no tiene el auge que se buscaba y la tienen que cerrar. Pero en 1850 la vuelven a abrir. Ella es una de las primeras trabajadoras sociales que se titula con el cargo de, bueno, como trabajadora social. Y junto con José Guadalupe Zuno, son los que forman o crean lo que es la reapertura de la Universidad de Guadalajara. Entonces, estamos hablando de una mujer que nos vino a dejar en Jalisco una gran enseñanza. No nada más en cuestión de números o porque era una gran matemática, sino en cuestión de humanidad, ¿no? Ella, dentro de su formación, ella creó lo que fue las primeras escuelas nocturnas, esas escuelas nocturnas para trabajadores y que, bueno, tuvieran esa gran oportunidad de desarrollarse. No obstante a ello, ella fundó el primer albergue para madres trabajadoras, ¿verdad? Para que ellas pudieran ir a trabajar sin el pendiente de que los niños se quedaban solos y los niños también pudieran tener ese desarrollo y estar estudiando. Estamos hablando de una mujer humanista, ¿no? Totalmente, que vino sembrando ese caminar, ¿verdad? Dentro de Jalisco. Y, bueno, ella junto con el rector, en ese tiempo era el rector Matute Remo, fue cuando se crea la Escuela de Trabajo Social. Una mujer que tenía una gran capacidad y que todo el tiempo estaba, según se dice, viendo que los alumnos fueran progresando de manera paulatina, pero sin dejar de estar al pie del cañón. Antes se decía, la letra con sangre entra y ella viene a revolucionar totalmente la educación. De hecho, tiene algunos libros donde ella habla de que la educación tiene que ser personalizada, donde precisamente maneja su área de trabajo social hacia la educación, que es muy, muy importante y por eso está la estatua de ella aquí, en la Rotonda de los Jalicenses Ilustres. De hecho, fue la primera mujer en trasladar sus restos a la Rotonda de los Jalicenses Ilustres. Tenemos una calle de ella ahí en... Por Santa Elena, ¿no? Por Santa Elena, de Sirena Robledo García, con alcalde. Igual, una calle pequeñita, ¿verdad? Siempre, siempre está... Es muy importante, de todos modos, que ella tenga su calle. Felicidades a todos los maestros y a todas las personas que están en esta área, que es muy importante. Le damos saludos. Fernando Morales, saludos al programa de Assemblanzas. Saludos al maestro Willy, muchísimas gracias. Irra, saludos y felicitaciones a nuestro querido maestro Willy, de parte de Betty Altamirano. Muchísimas gracias, amiga. Ay, allá va. De buen feeling, maestro, que sentir la música. Juan Chong, desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias. Federico Baltierra, saludos para Assemblanzas. Y a todos los docentes. Muchísimas gracias a todas estas personas que nos están haciendo el favor de comunicarse con nosotros. También tenemos que mandar un saludo muy especial a la maestra de Educación Especial, Lorena Isabel Romero Lugo, que también nos pidieron que le mandáramos un saludo. A nuestra compañera y amiga, la maestra Maru España, muchísimas gracias. A todos los compañeros del American School, que estuvieron de manteles largos, felicidades. A los que están ahí en el Parque de Guadalupe, que estuvieron dando clases, también estudiaron de manteles largos. Y felicidades a todos ellos. El maestro Guillermo González. A todos ellos, muchísimas felicidades. Hablábamos de que en la rotonda de los Galicenses Ilustres, vamos a pedirle a Irra si nos puede poner la fotografía de la maestra Irene. Porque esa sí está ahí. Tenemos ahí algunas... Ahí está, muchísimas gracias. Esa es una de las... Esa es la primera que pasa. La primera mujer que... La primera mujer que... La primera mujer que entra a la rotonda de los Galicenses Ilustres. De hecho, por ella se cambió a... El nombre. Así es. Porque antes era la rotonda de los hombres ilustres. Así es. Y gracias a ella cambia. Ella es Galicenses Ilustres. Dentro de esa rotonda, hay algunas figuras que sobresalen porque sí se les pone el nombre de profesor o educador, ¿sí? Pero no a todos. Cuando hay muchísimos más que están ahí, que también fueron maestros. Hablamos del maestro Guillermo González Camarena, que él estuvo dando clases en la Universidad de Guadalajara y que también fue educador, pero no aparece como educador, sino aparece como inventor y como ingeniero, etcétera, etcétera. Y sin embargo, tenemos... El maestro Matute Remus. El maestro Matute Remus. En la rotonda aparece nada más como ingeniero. Sin embargo, él también fue rector de la Universidad de Guadalajara, fue maestro. Y además, es una persona que siempre tuvo muchísimo don aire a la hora de impartir sus clases, porque tenía una gran capacidad también para que sus educandos estuvieran, se vieran y todo. La siguiente fotografía que tenemos es de otro de los grandes educadores. Y desgraciadamente, ahí está Manuel López Cotilla. Conocemos el nombre por la calle, que está en pleno centro, pero desgraciadamente la historia de don Manuel López Cotilla, ahora sí que nos la tienen muy velada, muy olvidado. Pero ahí está. Entonces, vamos a tratar de sacar todos los datos de toda esta gente tan importante. El siguiente que está es Rafael Preciado Hernández. Vamos a pedirle la siguiente fotografía. Es este. Rafael Preciado Hernández, catedrático y humanista, que nació en 1908 y murió en 1991. Me están preguntando de Manuel López Cotilla. Él nació en 1800 y falleció en 1861. Manuel López Cotilla. Y el otro que aparece en la siguiente fotografía es José Guadalupe Zuno. Político, maestro, pintor, escritor y pensador humanista. Que él nació en 1891 y falleció en 1980. Don José Guadalupe Zuno, que son los que les ponen el nombre de maestro en la rotonda de los jaliscienses ilustres. Sí, fíjate que con el maestro José Guadalupe Zuno, también fue un gran humanista. Una persona que dejó mucha huella en Jalisco, aparte de que fue gobernador del estado de Jalisco, de que fue uno de los fundadores de la reapertura de la Universidad de Guadalajara. Como ya dijiste, era pintor. Había yo estado escuchando a un historiador que hablaba sobre José Guadalupe Zuno, donde dice que él siempre se desvivía porque un alumno aprendiera. Y él decía que el hecho de no tener los recursos económicos para poder progresar no era un obstáculo. Entonces, él hacía esas clases comunitarias con el fin de que todos tuvieran el acceso a la educación. Ya que él decía, o sea, la educación es poder y el poder transforma. Entonces, por eso es importante que todos estudien y que todos tengan ese acceso a la universidad. Por eso él apostaba tanto en abrirla, en reaperturar la Universidad de Guadalajara y que a nivel licenciatura, bueno, fuera progresando. Entonces, este historiador que estuve analizando, que estuve viendo para el programa, él decía que él, a su criterio, podría definir que José Guadalupe Zuno fue uno de los santos, ¿verdad? Que aunque no estuvo dentro de ser sacerdote ni nada, bueno, generó mucho bienestar en todas las áreas de la comunidad y nunca, tampoco pregonaba todo lo que hacía, ¿no? Ya que hablamos de gente que estaba en el clero, tenemos que marcar que uno de los grandes maestros que tuvo Jalisco, sin lugar a dudas, fue a Fray Antonio Alcalde. Fray Antonio Alcalde que les puso a los jóvenes sus talleres de tenerías para que pudieran ellos desarrollarse y a la señorita les puso sus talleres deshilados, las velas decoradas con cera, que estaban hacia lo que ahora es el templo del padre Galval, las cerillas que les enseñó a hacer. Entonces, fue una persona que tuvo mucha capacidad, mucha misión y que estaba muy modernizado para su época. Pues de hecho lo tenemos, gracias a, bueno, a Fray Antonio Alcalde, pues tenemos lo que es el hospital civil, tenemos la Universidad de Guadalajara también fue parte de, entonces esos grandes monumentos que nosotros estamos todavía en uso en Guadalajara, pues fueron gracias a ese ímpetu que tenía Fray Antonio Alcalde. Bien, para las personas que nos escuchan y que están viviendo aquí en Guadalajara, los vamos a invitar a que vayan al Museo del Ejército. El Museo del Ejército está sobre Belisario Domínguez y el edificio, la parte vieja, la parte que actualmente es el museo, era el convento de los Dominicos. Ese convento se hizo con el capital de Fray Antonio Alcalde sin tomar un peso de lo que era el dinero de Guadalajara. Lo hizo él con su dinero, el erario era de él. Pueden ustedes ir y visitar ese museo, que la entrada es gratuita y tenemos que darle, ahora sí que énfasis en que el Ejército Mexicano está haciendo una buena labor en ese aspecto. Se van a encontrar cosas maravillosas porque es muy bonito el museo, pero además de eso, el edificio, la arquitectura del edificio, lo que tiene como tal. Se van a dar cuenta de lo grande que fue la visión de Fray Antonio Alcalde. Entonces, y los que tengan la oportunidad también pueden ir y visitar el Hospital Civil. Se van a dar cuenta de la magnitud de la visión de este señor, Fray Antonio Alcalde. Sí, por eso están queriendo ahora sí que elevarlo a los altares. Y no harían mal. No, desde luego que no, no. Vale la pena realmente todo lo que están haciendo. Comentábamos que Guadalajara es un crisol de grandes talentos. Y entre los grandes talentos que tenemos, tenemos afortunadamente maestros a todos los niveles. Maestros que han dado su vida al magisterio y que han dado su vida para poder encauzar a los alumnos. Si empezamos a nombrarlos, la lista sería interminable. No, con el programa no tenemos, porque bendito sea el señor que tenemos una gran cantidad de conocidos, de maestros, de contemporáneos. Algunos ya han pasado a mejor vida, otros siguen trabajando, pero que realmente sabemos que tienen la capacidad, la fuerza, el dinamismo y que han hecho maravillas dentro de todos los géneros. Teatro, danza, actuación, ingeniería, leyes, en leyes cuánta gente no hay, trabajo social. Y si los empezamos a nombrar, uff, no acabamos. Por eso tenemos que aprovechar el espacio y que nos cuentes tu experiencia como maestro, porque tú has sido maestro tanto en primaria, a mí me consta, tanto en primaria, en artes, en todos, kinder, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura. Entonces, este espacio también a mí me gustaría, si el público me lo permite, el brindar un homenaje también a tu trabajo, tu trayectoria, porque eres maestro ya de mucho tiempo, ¿no? Afortunadamente, tengo el placer de tener muchos alumnos que a su vez ya tienen sus propias academias. Tengo el placer de poder haber encauzado a muchísima gente que actualmente sigue trabajando en las diferentes áreas, tanto teatro como danza, como canto. Entonces, sí, es una gran ventaja llevar toda esta trayectoria, porque sí, son muchísimos años de trabajo y de esfuerzo. Pero vale la pena, vale la pena ya que afortunadamente ve uno progresar ese tipo de gentes. Tenemos alumnos, alumnos que están trabajando en Estados Unidos, muy específicamente en San Francisco, y que nos han hecho la invitación para irnos a radicar allá y no lo hemos aceptado nunca, porque amamos, amamos nuestra patria, nuestro terruño. Guadalajara es lo máximo para mí, entonces me fascina estar aquí. Y aquí conozco perfectamente bien cómo manejarlo. Entonces, por eso no me he ido. Tengo otras personas que están trabajando en California que también me han hecho el favor de invitarme a dar algunos cursos. Pero seguimos, seguimos trabajando aquí, aquí en Guadalajara, que es lo que más amamos y que es lo que más tenemos. A nuestros amigos que están trabajando en la Ciudad de México, también me ha tocado dar clases allá. También me tocó estar un tiempo ahí trabajando en el Instituto Guerrero de la Ciudad de México y en algunas academias ahí en la Ciudad de México. Entonces, tengo el gusto de haber podido participar en otros lugares. A personas que estimo muchísimo, por ejemplo, a Maru Ayo y Anguren, que tienen su propia academia. Tenemos algunos otros compañeros que también tienen sus propias academias. X de nombrarlos porque sería interminable. Algunos que siguen en el teatro, después de haber estado con nosotros, como Alberto Ornelas, y que afortunadamente le acaban de entregar un reconocimiento y es un orgullo ver cómo siguen progresando esas personas. Y como les decía, es maravilloso, maravilloso ver cómo se desarrollan y cómo van, cada vez elevándose más. Claro, y sobre todo que tú fuiste ancla en esa parte, que fuiste una guía, un soporte. Sembraste en ellos ese entusiasmo por las artes, por el teatro, por el baile, por la actuación, por la declamación. Entonces, qué bonito que puedas ir dejando en todas esas personas parte de ti, porque al final de cuentas has sido ejemplo de todos ellos. El hecho de ser maestro es dejar parte de ti en los demás. Siempre a sembrar esa semillita, el ejemplo es lo que cunde, el ejemplo es lo que da. El ejemplo es lo que pasa en muchas generaciones y sigue estando. Entonces, para las personas que nos dedicamos a la docencia, eso es lo más importante. Sembrar esa semilla, porque esa semilla va a florecer. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo? No sabemos. Pero florece. Florece y se va haciendo cada vez más grande y más importante. Entonces, eso es lo bonito. Tenemos, afortunadamente, la dicha de haber conocido a muchísima gente, que algunos ya han trascendido, como Paco Islas, que tuvimos la oportunidad de dar clases juntos en Banca Promex. Tuvimos la oportunidad de dar clases en otros lugares, ahí en la colonia de Talpita, ahí por la colonia de Independencia. Juntos estuvimos dando clases en diferentes lugares. Él ya trascendió. Nosotros seguimos todavía aquí picando piedra y haciendo muchísimas cosas. Y dejando gente. Sí, pero afortunadamente los alumnos que tuvimos en conjunto siguen progresiendo, siguen creando, siguen teniendo sus academias. Entonces, es una maravilla. Tenemos a la asociación Macri Xochitl del maestro Coque, que también trascendió, se movió y él estaba ahí por Manuel Acuña. Él ya trascendió, pero sin embargo, nuestros alumnos siguen, siguen progresiendo, siguen generando, siguen haciendo y siguen teniendo sus propios grupos. Entonces, ese es un, ahora sí que vamos como la humedad, abriéndonos, 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 cada vez somos más y más y más. Claro. ¿Y qué te hizo a ti decidirte ser maestro? Primeramente, el hecho de que cuando te toque ya no te puedes hacer para atrás. Cuando te dicen, hay que hacer esto, y tú dices, sí, entonces ya, a partir de ahí ya no puedes hacer nada. El maestro Ulloa, que estaba con su academia en San Felipe de Andrés Terán, un día me dijo, oye, necesito que te vengas a dar clases aquí. Y le dije, sí, tengo un grupo de alumnos que quieren tomar una clase específicamente de baile de salón, pero aquí en Guadalajara no existe la clase de baile de salón y quiero que tú la inicies. En ese entonces tenía 18 años. Entonces, empezamos con esa clase de baile de salón y es una clase que hemos conservado hasta la fecha, donde se dan ritmos latinos y ritmos americanos mezclados y se les enseña a bailar todo tipo de música. Entonces, gracias a eso se han abierto muchas academias donde ya se dan las clases tanto de ritmos latinos como de ritmos americanos y cada uno ha tenido su propio progreso, cada uno ha tenido sus propios desarrollos y hemos ido a concursos a nivel nacional e internacional. Y afortunadamente es un orgullo ver que toda esa gente sigue progresando y que a nosotros nos siguen invitando como jurados en todo ese tipo de eventos. Entonces, pues ahora sí que es parte de llenarse de orgullo de lo que uno hace. Entonces, afortunadamente sí, me ha tocado dar clases desde kinder, primaria, secundaria, bachillerato y universidad a todos los niveles. Y entre las clases que hemos dado ha sido lo que es la musicoterapia como tal, el hecho de ver lo que es la lateralidad y la ubicación espacial a través del movimiento, de enseñarles a gente, por ejemplo, de psicología, la importancia que hay en gatear, la importancia que hay con la música, la importancia que hay en poder hacer que funcionen los dos lóbulos del cerebro. Y es maravilloso ver como muchos de esos psicólogos siguen trabajando y siguen hablándonos y nos siguen mandando gente y gracias a todos ellos porque seguimos trabajando. Soy de los poquitos que puedo decir vivo del arte y sigo viviendo del arte. Entonces, es una gran bendición porque pues no tenemos aquí tan poquito tiempo, ya tenemos bastantes años y la verdad es una maravilla. Muchísimas gracias a todos ellos, a todos los médicos geriatras que nos hacen favor de escucharnos porque gracias a ellos también seguimos teniendo mucho trabajo con los grupos de tercera edad y a toda la gente que tenemos en el área de trabajo social que también nos hacen favor de mandarnos gente y de seguirnos enlazando a toda esa gente que nos recomienda. Muchísimas gracias porque seguimos avanzando todo el tiempo. Vamos a partir de aquí porque tenemos que hablar de otros maestros que son muy importantes. Entre los maestros que tenemos que hablar, estaba yo buscando quién nos había solicitado esta canción hace un mes. No encontré ahorita el dato, una disculpa, porque se me andaba yo corriendo. Pero nos pidieron una persona de Veracruz precisamente esta canción del maestro Agustín Lara. El maestro Agustín Lara trabajó muchísimo tiempo como pianista en Casas Nonsantas y gracias a eso tuvo una gran inspiración sobre diferentes temas y más que nada temas relacionados con la mujer. Una de las canciones que tiene, el tema es fuerte pero la forma de tratarlo es suave, es delicada y es hecha con mucho respeto, es esta canción titulada Aventurera. Vamos a pedirle a nuestro compañero Israel que si nos puede poner la canción de Aventurera. Muchísimas gracias, Sierra. Saludos también a toda la gente de Guanatos. Aquí también tenemos grandes maestros, entonces también tenemos que darles un... Gracias. Amén, amor, de vergüenza, de vergüenza, de vergüenza ese. Dale el precio del color A tu pasado Aquel que de tu obra lo hiciera Que pague con diamantes su pecado Que pague con diamantes su pecado Ya que la infamia de tu cruel destino Marchitó tu admirable primavera Haz menos escabroso tu camino Vende caro tu amor aventurera Ya que la infamia de tu cruel destino Marchitó tu admirable primavera Haz menos escabroso tu destino Vende caro tu amor aventurera Y ya que la infamia de tu cruel destino Marchitó tu admirable primavera Haz menos escabroso tu camino Vende caro tu amor aventurera Muchísimas gracias Muchísimas gracias, muy amable Tenemos algunos saludos más Nos saludan la señorita Huitrón Muchísimas gracias Tenemos saludos de Carlos Pulido Muchísimas gracias que nos está escuchando Y además de eso vamos a ver si por las otras redes tenemos algunos Algunos más porque aquí todavía tenemos saludos Gracias a todos ustedes Gracias por sus comentarios Gracias por sus comentarios Está el sonido aquí puesto Hay que quitarlo Muchísimas gracias a todos ustedes Muchas gracias a Lupita Rivas también por sus comentarios Y vamos a continuar hablando Pero de otros próceres De otras personas que han hecho grandes cosas Dentro de la educación Tenemos ahora sí que una gran cantidad de saludos por mandar Aquí nos están pidiendo Federica Valdeterra Saludos a Semblanzas Felicidades a todos los docentes Muchísimas gracias Sí, felicitar también a Claudia Fernández Que es También docente Docente Y a la maestra Guadalupe Lima Lima Romero Romero Lima Que también es docente de la Universidad de Trabajo Social Entonces Ah, maestra Leti Romero Leti Leti Romero Guadalupe Leticia Guadalupe Leticia Guadalupe Romero, sí Además de eso es maratonista Así es Sí, sí, sí Siempre anda con eso Sí Coco Español nos manda dar las gracias Por la mención que hicimos de las personas de la American School Muchísimas Es un placer Es un placer saludar a nuestros compañeros Sí De la American School Felicidades a todos ellos Y no nada más a ellos Tenemos una gran cantidad de instituciones De docencia aquí en el estado de Jalisco Y cada una tiene su importancia Hablemos por ejemplo De Que no es nada más la Universidad de Guadalajara Siempre ha habido pique entre la Universidad de Guadalajara Y la Universidad Autónoma Claro Y actualmente ya también con la Enrique Díaz de León La UVM La UVM Sí, la Universidad de Guadalajara La Universidad de Guadalajara y la Enrique Díaz de León No, porque son hermanas Son hermanas Entonces no hay tanto pique Son hermanas Están más hermanas Sí, sí, sí Sí, pues es incorporada Bueno, al principio empezó la Enrique Díaz de León Como incorporada a la Universidad de Guadalajara Ahorita pues ahí Ya la Universidad Ya es Tiene su propio registro Ante la Secretaría de Educación Pública Pero bueno O sea, no deja de haber esa hermandad Entre la Universidad de Guadalajara Y la Enrique Díaz de León Sí, a ver Vamos a ver si tenemos más saludos Porque acá nos están marcando A ver si Ah, es que se los tenemos aquí abajo A ver Los saludos Guillermo Hernández El profesor Guillermo Hernández Que es maestro de Folclórico Muy connotado Felicidades por el programa A los conductores Y por supuesto El maestro Guillermo Willy Vera Muchísimas gracias maestro Luz María Lugo Palomino Felicidades Hoy y siempre a todos Oti García Que es una Una extraordinaria persona Con la cual tuvimos la oportunidad De trabajar un tiempo Bendito sea Dios Como dice ella Por coincidir Con ustedes es un placer Lo mismo fue para nosotros Oti La verdad fue un gran placer Coincidir contigo No nada más es un gran coreógrafo Bailarín, cantante Presentador y más Es un excelente ser humano Ah, muchísimas gracias Oti Y escritor Y escritor Gracias Pinto Pinto Hago esculturas también Máscaras Sí, soy un Aferrado al arte Todo el tiempo Y se agradece Afortunadamente Tengo la oportunidad De De tener tiempo Para todo lo que es el arte Y me gusta Sí, muchísimas gracias Oti Es un placer Haber coincidido también contigo Y con todo ese grupo Tan hermoso De personas Maravillosas Con las que coincidimos Cuando hicimos Lo de Jesucristo Superestrella Muchísimas gracias Sí Y Estábamos hablando De Personas que Que han sido importantes Dentro de La cultura En el estado de Jalisco Aparte de Irene Robledo Bueno Tenemos a José Guay López Uno que habíamos dicho López Cotilla Realmente Como maestros Nada más hay cuatro Mencionados En la rotonda De los hombres ilustres ¿No? Sin embargo Como bien tú Lo expresabas Pues muchos De los que están ahí Que no dice Que sean maestros Fueron y ejercieron La docencia En alguno de sus puntos Transversales De su vida ¿No? Tenemos grandes Grandes maestros Por ejemplo Mariano Otero Que nada más Lo manifiestan Como un jurista Sin embargo También dio Sus aportaciones Como maestro ¿No? Entonces Muchos 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 de las Muchos de las personas Que tenemos A nuestro alrededor Han trabajado En la cuestión De la docencia De una o de otra manera Y todos Han logrado Tener una escuela Por hablar De alguien Que todo el tiempo Estuvo dando clases Sin dar clases Y que está En la rodona De los hombres ilustres Es Consuelito Velázquez Que todo el tiempo Estuvo Una gran escritora Una gran compositora Pero que además de eso Cuando ella estaba Al frente de Autores y compositores De México Se daba El tiempo Para escuchar Las canciones Para Dar su punto de vista Y sobre todo Para auxiliar A la gente Y decirle ¿Cómo sí? ¿Cómo no? ¿Cómo hacerle? Para que pudiera Su canción Subir Ser Y cómo corregirla Entonces Por ejemplo En el caso De esta gran mujer Consuelito Velázquez No precisamente Es porque fuera Una maestra Que tuviera una escuela Propiamente montada O propiamente puesta Sino que ella Desde autores Y compositores De México Ella daba clases De manera personal A cada uno De los compañeros Que iban Con sus canciones Y le decían Fíjese maestra Que no sé qué tanto Que queremos hacerlo La otra La otra La otra La escuchaba Y le decía ¿Sabes qué? Está buena Pero cámbiale esto Hacia aquello Y entonces ¿Cómo lo podía hacer? Otra de las personas Que sin lugar a dudas Nunca tuvo una escuela Como tal Pero siempre Estuvo al pendiente De hacer algo más Por los demás Fue el maestro Fue el maestro Agustín Lara Que nunca En su momento Nunca tuvo una escuela Como tal Pero siempre tenía El dedo puesto Para decir Si sirve o no sirve O si funciona o no funciona Y en ese mismo tenor Tenemos A otro gran compositor De diferentes géneros Que fue el maestro Armando Manzanero Que el maestro Armando Manzanero Tuvo la oportunidad De conocer A grandes cantantes Y a todos Corregirlos Llevarlos Encausarlos Y generar canciones Específicamente Para esa persona Una de las artistas Que sin lugar a dudas Le dio La canción adecuada La hizo llegar Al éxito La hizo subir Angélica María Nadie puede creer Que Eddy Eddy Sea del maestro Armando Manzanero Cuando es una canción Que ni siquiera Es del género Que manejaba El maestro Armando Manzanero Y no siquiera tiene Pero se hizo La canción Para Angélica María Y gracias a esa canción Fue conocida A nivel nacional E internacional Entonces Si tenemos gente Con una gran capacidad Aunque no tenga Una escuela Propiamente dicha Pero si generan Que las personas Tengan El sello De esa persona Sí Y vamos a Hablar ¿Quién más te dice? Vamos a No sé si tocase Como No sé si tocase El tema De por qué se festeja A los maestros No Muy bien Pues En 1917 El diputado Benito Ramírez Hace la propuesta A la A la república Para hacer la reforma Y manifestar Que se Hiciera Un homenaje A los maestros Por la labor Tan sobresaliente Que se realiza Y sobre todo Porque los maestros Son forjadores En todos los ámbitos Desde primaria Secundaria Licenciatura Pues la labor La labor del maestro Es un guía Un guía Es un mentor ¿Verdad? Que puede hacer que El país Llegue a un mejor Punto Entonces Reconocer esta labor Es muy importante Por lo tanto En 1917 El diputado Benito Ramírez Hace la propuesta Y se aprueba Y a partir Y el manifiesta Que el 15 de mayo La propuesta Es que el 15 de mayo Se nombre El día del maestro Y en 15 de mayo Del 2018 Fue la primera Vez que se empezó A festejar El día del maestro ¿El 15 de mayo De qué año? 1918 1918 En base ya A lo aprobado En la propuesta Y aquí sobre todo Resaltar ¿No? Esa gran labor Titánica Que tienen los maestros Dentro de su exposición De motivos El licenciado Benito Ramírez Él decía ¿No? O sea Un maestro Es una extensión Del hogar ¿No? ¿Por qué? Porque todo aquello Si la educación letal Se da en la casa Pero el maestro Viene a fortalecer Esos valores Que se dan en la casa Y a ser el guía Y mentor De los niños De los jóvenes De los adolescentes De los adultos Para que Progresen sus habilidades Y hacer con esto Un México mejor Sin lugar a dudas Siempre va a ser Una extensión De la casa Pero además de eso Es una labor diferente En Semblanzas Siempre hemos puesto El dedo en el renglo En la llaga En la llaga En la llaga En la llaga Desgraciadamente Y siempre lo hemos dicho La educación es de casa Claro Totalmente La educación es de casa Y gracias a esa educación Que damos de casa Es lo que vamos a ver reflejado En los salones Es lo que vamos a ver reflejado En esta sociedad Es lo que vamos a ver reflejado En todas partes Y los valores Son de casa Sin embargo La labor de los maestros Hasta hace poco Era el hecho De poder Tener La conducción Ética Y educativa Del alumno Desgraciadamente En la actualidad Se ha volteado eso Ahorita los maestros Desgraciadamente Tenemos que estar Tocando todo con algodones Y van y se quejan Con nosotros Porque dejamos tareas Y van y se quejan Con nosotros los papás Porque tenemos Tienen que hacer Investigaciones Cuando Ahora sí que es parte De la labor Que tienen que hacer Fíjate que Desafortunadamente En esta Nueva era Por decirlo De alguna manera En esta era De la inmediatez Donde todo lo queremos Fácil y rápido Y ya Pues bueno Venimos a crear Constructos muy diferentes Y alejados De la realidad El hecho de no permitir Que un alumno Le falte el respeto A otro niño El hecho de que El maestro Debe de poner Las reglas En el salón Junto con los maestros Porque ahora En la nueva educación Dice A ver niños Vamos a hacer Las reglas del salón Pero hay que cumplirlas Desafortunadamente Esa falsa idea De decir Si yo veo mal Al niño Ya es violencia Si yo lo corrijo Es violencia Pues bueno Es también Lo que está desencadenando Esta falta De valores Dentro de la sociedad Desgraciadamente Se va Subiendo De niveles Se van subiendo De tono Y eso es lo delicado Orlando Tavares Nos saluda Desde el centro De Tlaquepaque Muchísimas gracias A nuestros amigos De Tlaquepaque De Tlaquepaque También nos escuchan Muchísimas gracias A todos ustedes Y vamos a Continuar Tenemos poquito tiempo Vamos a aprovechar Si alcanzamos Otra canción No Vamos a hablar Un poquito más Unos cinco minutos Más tenemos Para poder Hablar Sobre todo De De cómo se está Manejando Esa educación Y fíjate Es muy preocupante Guillermo Pues estas reformas Educativas Donde Las matemáticas Es la base Del movimiento Del mundo O sea Por Mucho que Digamos No nos gustan Las matemáticas Pues es nuestra base ¿No? Desde para saber Cuántos años Tenemos Son dos Tres Cuatro Cinco Ya estamos Utilizando ¿No? En qué número De casa Vives Bueno Ya estás Utilizando Los números Y el hecho De que ahora Pues no quieran Que haya matemáticas Pues bueno Estamos hablando De que El punto lógico Porque las matemáticas Son Son lógicas Pues un punto lógico Nos están quitando ¿No? Entonces Pues esta situación Si es grave Yo a mi punto de ver Considero que si es grave El hecho de que Con esta reforma educativa Se busque El que el niño Piense lo menos posible Sea creativo Lo menos posible Y reduzca Sus habilidades Al máximo ¿No? En lugar de Generar Que el niño Haga crecer Sus habilidades Al máximo Y rinda El niño Al cien ¿No? Entonces Estamos limitando El desarrollo Psicológico El desarrollo Cognitivo Del niño Con el fin De Que haya Un sometimiento Posterior Entre menos Se esfuerce Del ciudadano Pues menos puede Exigir Ahí tenemos Que retomar Lo que decía El maestro José Guadalupe Zuno El conocimiento Es poder Así es Y entre Mayor conocimiento Tenga la persona Más fácilmente Puede salir De su entorno Y generar Y generar Un entorno Nuevo Con mayor Capacidad Bien lo decía Las matemáticas Son básicas Entonces La gente Que no quiera Ver matemáticas Que no estudie Música Que no estudie Medicina Porque también En medicina Se ocupa De las matemáticas Que no estudie Leyes De hecho Muchos Hasta en mi caso Podrían me decir Ay si leyes Para no verme Números Te equivocaste ¿Por qué? Porque entras Y lo dices Tienes lógica Tienes estadística O sea No puedes dejar Los números A un lado De tu vida Si es que Eso es básico O sea Todo Todo el mundo Lo necesitamos Tenemos saludos De Delia Benavides De Julia Alain Tenemos Algunos otros Saludos Por aquí Que están llegando Muchísimas gracias A todos ellos Gracias Y si Efectivamente Las matemáticas Son básicas Pero así como Son básicas Las matemáticas También es base Para poder estructurar Una buena sociedad La ética El civismo El civismo La historia Quien no conoce La historia Está obligado A repetirla Y desgraciadamente A volver a cometer Los mismos errores Entonces Hay que tener Mucho cuidado Con eso Porque es Muy lamentable Muy muy lamentable Entonces Vemos En la actualidad Niños Niños Que están saliendo De La primera Y todavía no saben Escribir su nombre Lo hacen con Fantasio Autografía Yo por ejemplo Yo por ejemplo A mí se me hace Sorprendente Que no tengamos Una lectura De comprensión O sea Cuando Estás con El alumno Terminas Hacer la lectura Bueno Bueno explíquenme Lo que Lo que leyeron Y no pueden Explicarte Entonces No hay una Lectura De comprensión Que también Eso es fundamental Para poder Desarrollarte Así es Esta canción También Nos la pidieron Nos hicieron Favor De pedirla Hace un mes Alberto Domínguez Un gran compositor Alberto Domínguez Borraz Nació en San Cristóbal De las Casas El 21 de abril De 1913 Y falleció En la Ciudad de México El 2 de septiembre De 1975 La persona Que nos pidió La canción Me decía Es que Él nació El 5 de mayo Corregimos No nació El 5 de mayo Nació el 21 de abril De 1913 Y murió El 2 de septiembre De 1975 Perfidia Frenesí Y algunas otras canciones Pertenecen a su gran repertorio De este compositor Alberto Domínguez Borraz Vamos a pedirle A nuestro gran amigo Israel Si nos puede poner La tercera canción Que tenemos programada Para el día de hoy Muchísimas gracias Isra Nadie Comprende Lo que sufro yo Canto Canto Pues ya no puedo Sollozar Solo Temblando De ansiedad Estoy Todos Me miran Y se van Mujer Si puedes Tú con Dios Hablar Pregúntale Pregúntale Si yo alguna vez Te he dejado De adorar Al mar Espejo De mi corazón Las noches Que me ha visto Llorar La perfidia De tu amor Me he buscado Por doquiera Que yo voy Y no te puedo Hallar ¿Para qué Quiero tus besos Si tus labios No me quieren Ya besar Y tú ¿Quién sabe Por dónde Andarás? ¿Quién sabe Qué aventura Tendrás? Qué lejos Estás De mí Te he buscado Por doquiera Ya que yo voy Y no te puedo Hallar ¿Para qué Quiero tus besos Si tus labios No me quieren Ya besar? Y tú ¿Quién sabe Por dónde Andarás? ¿Quién sabe Qué aventura Tendrás Qué lejos Estás De mí De mí De mí De mí De mí Con el acompañamiento musical ¿Verdad? De la mascota De Guanatos Los coros De Guanatos FM Y el susto De la licenciada Con esta canción Y con estos coros Claro Para que se vea Que estamos En vivo Vamos a despedir Nuestro programa No sin antes Agradecer A cada uno De ustedes Que haya estado Participando Con nosotros Aquí en Semblanzas Muchísimas gracias Por sus comentarios Muchas gracias Por todo Lo hermoso Que nos hace En favor De hacernos llegar A nombre De la licenciada Leti De la maestra De que altamiramos También Agradecer a todos Y felicitar A todos los maestros Por su gran labor Que sigan siendo Ese ejemplo De vida Que todo lo que Enseñen En su favor Lo pongan En práctica En su vida Esa es la mejor Forma De dar ejemplo Y que Todo aquello Que crean Imposibles Como maestros Con su tenacidad Con su devoción Con su dedicación Lo van a lograr No hay sueño pequeño No hay sueños pequeños Acuérdense Todos los compañeros Que somos Nosotros somos De metas De cumplir metas Y lograr metas Y ir más adelante Siempre Por todos nuestros alumnos Por todas las personas Que estamos aquí En la docencia Felicidades Lo mejor de lo mejor A nombre de Semblanzas Les deseamos La mejor De las noches Muy buenas noches De las 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 noches